hola amigos y amigas cómo están sean bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro canal tejidos con david el día de hoy les voy a compartir este punto encaje muy bonito fácil de tejer a mí me encantó muchísimo porque ustedes pueden tejer tiras largas super largas y después unirlas en esta parte de acá y ya pueden formar lo que sea el borde de un mantel un mantel una sobre funda un camino de mesa ya sea para alguna manta para algún vestido imagínense qué bonito les ha de quedar antes de iniciar con nuestro trabajo no olviden de darle me gusta comentarlo y compartirlo suscríbanse a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos tutoriales quería recomendarles que este trabajo se teje con un hilo delgado súper delgado calibre delgado y yo lo tejí con un gancho de 0.90 milímetros pero ustedes pueden trabajarlo con el hilo de su preferencia siempre y cuando sea un hilo de grosor delgado ahora sí enseguida el paso a paso para iniciar con nuestro punto encaje vamos a tejer un total de siete cadenas una dos tres cuatro cinco seis y siete estas siete cadenas vamos a formar lo que es uno agujerito o un ojito de tejido vamos a cargar dos veces nuestro gancho y vamos a venir a la cadenita de inicio y vamos a tejer un punto alto doble una vez que tejimos este círculo vamos a tejer dentro del círculo un total de 20 puntos bajos dos tres cuatro al momento de tener listo ya nuestro círculo vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos ahí ahora vamos a tejer siete cadenas dos tres cuatro cinco seis siete cadenas vamos a cargar dos veces nuestro gancho y vamos a venir a la cadenita de inicio y vamos a tejer nuevamente un punto alto doble al momento de tener nuestro círculo nuevamente vamos a tejer dentro del círculo un total de siete puntos bajos dos tres cuatro cinco seis y siete aquí tenemos siete puntos bajos ahora vamos a tejer un total de seis cadenas entonces contamos una dos tres cuatro cinco seis soltamos y venimos acá y vamos a contar uno dos tres cuatro en la quinto punto bajo tejemos agarramos el punto traemos la hebra de hilo y cerramos subimos con cuatro cadenas cargo dos veces mi gancho y dentro de este circulito que se nos formó vamos a tejer un total de once puntos altos dobles contando con las cadenas entonces seguimos así hasta completar un total de once puntos altos dobles al momento de tener ya listo nuestros once puntos altos dobles vamos a subir con una dos tres cuatro cinco cadenas giramos y vamos a tejer un punto alto en el siguiente punto pero de tres tiempos tenemos las tres argollas pasamos por una por dos y por tres cadena nuevamente en el siguiente punto alto vamos a tejer un punto alto de tres tiempos un punto alto de tres tiempos nuevamente cadena punto alto de tres tiempos cadena nuevamente punto alto de tres tiempos vamos a continuar así hasta completar en este lado de acá vamos a tener que tener puntos altos separados por una cadena para la siguiente vuelta vamos a subir con una dos tres cuatro cadenas estas vamos a venir a fijar en el primer espacio enseguida subimos con cuatro cadenas y estas las fijamos en el siguiente espacio una dos tres cuatro cadenas y en el siguiente espacio van a ir quedando estos arquitos pequeños en los puntos nuevamente nuevamente recuerden van a ir tejiendo cuatro cadenas punto bajo en el espacio de los puntos altos aquí ya finalicé y ahora aquí ya tenemos la mitad de nuestro primer motivo vamos a bajar con una dos tres cadenas y éste las fijamos aquí en este huequito con punto bajo subimos con cuatro cadenas que son el reemplazo de este punto alto doble y venimos al círculo y aquí te completamos tejiendo tres puntos bajos recuerden porque tienen que ser diez entonces llevamos tres pueden doblar de esta manera el siguiente para que no les estorbe ahora vamos a pasar la hebra de hilo hacia atrás de esta manera y en este siguiente espacio o en estas cadenas vamos a tejer siete puntos bajos recuerden permítanme aquí entonces aquí van a tejer siete puntos bajos uno dos tres cuatro cinco seis y siete bien soltamos de nuevo nuestro hilo aquí ya tenemos nuestra primera mitad de nuestro trabajo ahora si recuerdan vamos a tejer un total de seis cadenas entonces completamos tejiendo una dos tres cuatro cinco seis cadenas dejo en espera mi hilo y cuento uno dos tres cuatro cuatro en el quinto punto bajo voy a traer mi hilo y voy a cerrarlo dejando un circulito subo con cuatro cadenas que corresponden a mi motivo doble lazada y aquí dentro de este punto voy a tejer un total de doce puntos perdón once puntos altos dobles contando con las cadenas nuevamente volvemos a tejer las cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco giramos nuestro trabajo y vamos a ir tejiendo un punto alto de tres tiempos en los siguientes puntos altos que nos vayamos encontrando tal y como tejimos en la hilera anterior cadena nuevamente y ustedes completan tejiendo lo que corresponde pues el punto alto de tres tiempos entonces vamos a seguir así hasta completar la hilera es decir hasta llegar acá completando un punto alto una cadena de separación y les va a ir quedando esta especie de cuadritos entonces seguimos así al momento de tejer todos los puntos altos vamos a tejer tres cuatro cadenas una dos tres cuatro cadenas giramos y vamos a ir completando tejiendo cuatro cadenas un punto bajo en los espacios que nos vayamos encontrando es decir estos espacios de aquí entonces vamos a seguir así hasta completar la hilera recuerden tal y como les enseñe en el motivo anterior completan ustedes tejiendo cuatro cadenas punto bajo en la separación de la cadenita del punto alto anterior entonces así ustedes completan el final de su trabajo recuerden que este proyecto lo pueden aplicar ya sea para el borde de un vestido pueden hacer varias tiras y después unirlas juntas y pueden formar un camino de mesa bien ya terminé aquí lo que sería este punto estas serían las dos mitades que vamos a ir formando vamos a bajar con una dos tres cadenas que es este punto alto reemplazo bajan aquí con punto bajo en el punto alto doble y bajan acá tejiendo un total de cuatro puntos cadena y aquí en las cadenitas anteriores vamos a tejer tres puntos bajos porque son los tres que nos faltan para formar el total de veinte ahora venimos aquí al principio donde está el punto bajo y este lo fijamos con punto deslizado y aquí ya tenemos nuestra primera mitad para formar el siguiente motivo nuevamente contamos una dos tres cuatro cinco seis siete cadenas cargamos dos veces nuestro gancho y aquí completamos un punto alto alto doble bien este punto corresponde a este circulo entonces si recuerdan vamos a tejer un total de 10 perdón 20 puntos bajos dentro de este círculo entonces vamos a completar tejiendo 10 puntos bajos dentro de este aro o este circulo que formamos bien entonces seguimos así hasta completar los 10 puntos los 10 puntos aquí luego vamos a repetir el mismo proceso que tejimos acá porque de aquí ya es repetitiva nuestra labor al completar el círculo que sería este que sería el principio digamos que vamos iniciando entonces para formar el siguiente motivo completamos tejiendo 1 2 3 4 5 6 7 puntos ahora nuevamente cargo dos veces me voy al inicio es decir a la primer cadenas que sería la número 1 y tejo el círculo si entonces al tejer esto nuevamente completo tejiendo un total de 7 puntos al perdón bajos dentro del círculo 2 3 4 5 6 y 7 completo tejiendo 1 2 3 4 5 6 cadenas al completar las 6 cadenas voy a contar 1 2 3 4 en el quinto punto bajo nuevamente tejo lo que corresponde un punto deslizado subo con 4 cadenas y dentro de este círculo completo tejiendo 11 puntos altos doble contando con las cadenas contando con las cadenas un total de 10 puntos altos dobles enteros y las cadenas serán un total de 11 entonces completo así hasta tener los 10 puntos altos dobles enteros ya completé tejiendo 11 puntos altos dobles ahora subo con 5 cadenas giro mi trabajo y vuelvo a completar exactamente igual un punto alto de 3 tiempos en esta parte de aquí hasta llegar al final recuerden se separa con una cadena entonces completan ustedes tejiendo un punto alto de 3 tiempos por todos los puntos altos disponibles entonces van a ir tejiendo la cadenas y pues el punto alto seguimos así hasta completar la vuelta bien entonces seguimos ya completé tejiendo ya mis puntos ahora la siguiente vuelta si recuerda vamos a tejer las 4 cadenas que corresponden y vamos a ir tejiendo un punto bajo en la separación 4 cadenas y punto bajo en cada separación para ir formando lo que serían unos pequeños arquitos entonces vamos a seguir así hasta completar la vuelta completa es decir hasta llegar acá al momento de completar las cadenas vamos a venir a fijar en esta parte de acá en este primer arquito dobla de esta manera su trabajo está así lo dobla de esta manera y aquí dentro van a completar tejiendo un punto deslizado tejen 3 cadenas que es el reemplazo de un punto alto bajan hacia abajo y aquí completan tejiendo el punto bajo 1,2,3,4 cadenas y estas nuevamente vienen hacia acá abajo y completan tejiendo los 3 puntos bajos que nos corresponden al motivo entonces ahora doblan de esta parte de acá y acá completan tejiendo un total de 7 puntos bajos completos para de ahí formar todo el motivo bien yo voy a formar todo este motivo y cuando ya esté listo para las cadenas les enseño cómo se une esta parte de acá porque de ahí nuevamente vuelven a repetir este círculo y el siguiente para formar el siguiente motivo para unir nuestro siguiente motivo en esta parte de acá vamos a hacer exactamente igual solo que en este lado doblamos para acá y en este lado es por este lado entonces vamos a venir acá a nuestro primer círculo donde está el punto bajo vamos a traer la hebra de hilo y lo vamos a unir con puntos deslizados ahora vamos a venir al centro del espacio de la cadena y vamos a tejer el punto bajo ahí vamos a completar tejiendo 4 cadenas y estas las fijamos en el siguiente punto 1,2,3,4 cadenas y en el siguiente punto 1,2,3,4 cadenas en el siguiente motivo 1,2,3,4 cadenas en el siguiente motivo bien yo aquí ya finalicé entonces como pueden notar aquí ya queda unido nuestro punto siguiente con este siguiente ahora para formar los siguientes motivos van a tejer exactamente igual van a completar acá van a bajar 3 cadenas estas las fijamos aquí con punto bajo 1,2,3,4 cadenas y estas las fijamos acá tejiendo 3 puntos bajos que corresponden a los 3 restantes del motivo entonces aquí tejo 1,2,3,4 cadenas estas las fijamos aquí con punto deslizado recuerden en el primer punto bajo este un poco tieso y ahí ustedes pues ahí ahora tejen 1,2,3,4,5,6,7 cadenas doble lazada punto alto doble en la primer cadenita y bien este círculo que está aquí es este al igual que este luego tejen después de este círculo vuelven a tejer este motivo completo y así como les enseñé a unir esta parte de aquí y esta parte de acá van a ir uniendo ustedes su trabajo y de esta manera les va a quedar su trabajo como pueden notar a mí me encantó muchísimo porque podemos ir haciendo bastantes tiras y después unirlas para ir formando lo que sea ya sea un tapete una sobre funda ya sea también una manta un mantel gigante ya se imaginan tejer un mantel con estas tiras de este trabajo precioso bien si les ha gustado este trabajo no olviden de darle me gusta, comentar y compartir suscríbanse a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos tutoriales un saludo muy grande y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!